Hola amigos, bienvenido a mi canal, a Mecanico Tecnico RP y en esta ocasión voy a reparar este, un 2010 Freilander con el motor Cumming en este momento voy a aplicar lo que pasó, voy a trabajar en el sistema de freno que no es sistema de aire, es hidráulico, el problema que pasó es que este troque le reemplazaron los packs, nomás es todo, después que se le reemplazaron los packs lo corrieron aproximadamente unos 5 minutos a 10 minutos aproximadamente y de repente esta rueda de atrás, del lado izquierdo, empezó a echar este juego tiró juego y le tuvieron que apagarlo con el extinguidor por eso se ve todo blanco, el cálipe, porque lo apagaron con el extinguidor resulta que después de eso, pues se tuvo que traer en grúa, verdad pero le voy a decir la causa, que fue lo que pasó para cambiar este breca, freno, etc. no solo es cambiar los frenos, no solo es quitar y poner, hay que ser muy observativo y tener mucho cuidado porque los frenos son parte muy importante tienen que tener mucho cuidado cuando vayan a reemplazar los frenos hay veces lo hacen por andar a la carrera, hay veces lo hacen por hacer el trabajo hacia los locos hay veces lo hacen por querer quedar bien, o que yo soy rápido acá no, se trata de hacer el trabajo muy bien para que después no vayan a pasar estas consecuencias que les voy a enseñar esto que pasó es algo muy serio, ahorita continuamos vamos a observar, esta es la línea de freno cierto, esta es la línea de freno como les dije, el break pack está nuevo movieron esto cuando movieron el cálipe se dobló esta línea eso pudo haber pasado por no agarrarlo o no tener cuidado entonces, eso es lo que yo pienso que pasó se quedó entrampada esta línea en la U de resorte se quedó trampada, pueden ver y aquí al que hace trampada, pues lógico no pasó el líquido al no pasar el líquido entonces se frenó, se frenó completamente al que hace frenada empezó a tirar fuego, porque se recalentó ahorita les enseño como se cristalizaron los rotores se cristalizó, al cristalizarse entonces agarró fuego y el driver lo que hizo al ver eso, se asustó y lo apagó con extinguidor pero estas son las cosas que pasan por andar a la carrera pienso yo ahora tengo que aflojar esta línea esta U para poder ver si esta línea va a trabajar o se tiene que reemplazar nueva pero aquí, esto fue el error que pasó bueno, espero que les sirve esto esto nomás es reemplazar los frenos de, lógico, voy a reemplazar también del otro lado pueden ver al otro lado, se ve bien verdad, pero para que el trabajo quede bien y también, esta otra cosa que es recomendable, siempre lubricar los los tornillos, los cálipes porque les repito, por andar a la carrera o que se yo este, no lubrican los tornillos entonces al no lubricarse, pues se pegan también los cálipes pero el problema más grave fue esto esto fue espero que les guste este vídeo que se suscriban a mi canal que le den like si me queda tiempo hago la segunda parte y si no, pues ahí va a quedar gracias hola amigos, bienvenidos a mi canal a Mecánico Tenerse Rope a mi nombre es Noel Matute